¿Sabes lo primero que va a hacer un técnico de selección al recibir tu currículum? Buscarte en LinkedIn. Entre el 87 y el 90% de los técnicos de selección harán esto cuando reciban tu perfil. Es importante que sepas que LinkedIn es la red profesional más grande del mundo, con más de 700 millones de usuarios en 200 países y con más de 14 millones de puestos vacantes ofertados. Solo en España en este momento aparecen más de 168.000 vacantes. Es por esto que es el lugar perfecto para buscar profesionales y ser encontrado por ellos. Para poder sacarle más partido a esta red, vamos a comentarte algunas claves. Trabaja tu extracto acerca de es lo primero que van a leer de tu perfil. No se trata de lo que tú quieres conseguir, sino de lo que gana la empresa al tenerte. Utiliza palabras claves, las skills. Van a hacer que tu perfil esté mejor posicionado en las búsquedas de los técnicos de selección. Cuida tu foto. Transmites emociones con ella. Cuida también tu foto de portada. Trabaja tu etiqueta profesional. No pongas búsqueda de empleo o similar. Piensa qué es lo que pondrías en una tarjeta de visita. Si estás buscando empleo, hay otra manera de hacerlo. Puedes mostrar a los técnicos de selección cuáles serían tus preferencias y si la quieres hacer público o no. Si lo haces público, se verá alrededor de tu foto un círculo verde indicando Open to Work. Adapta tu URL. Linkedin por defecto te da una URL muy larga con unos números al final. Estos números hacen que tu perfil sea menos visible. Desde Linkedin también podrás definir alertas de empleo y te llegará un mail con cada vacante que se publique ajustada a tu perfil. Aumenta tu red de contactos. Sigue a empresas y personas referentes en el sector. Contacta con antiguos compañeros de clase, con antiguos compañeros de trabajo, con gente que trabaje en el mismo sector que tú. Personaliza tu invitación. Te será mucho más fácil que te acepten. Comenta, comparte y recomienda contenido de otros. Cuando te sientas preparado, crea contenido propio. Aumentará tu huella profesional. Linkedin está constantemente actualizando y modificando la manera en la que tienen sus usuarios de relacionarse. Investiga y aprovecha todo lo que te ofrece.